Academia Ajedrez Internacional y hoy comienza un curso, es un curso de cinco clases en este mismo horario. Este curso se puede hacer online, se puede hacer asistiendo en este horario durante cinco viernes y también se puede hacer offline recibiendo los vídeos en un grupo de WhatsApp. Solamente la primera clase del curso es gratuita, así que bueno, quienes están interesados en continuar este curso, donde vamos a desarrollar un repertorio completo con blancas basado en el sistema Jobaba, bueno, tienen que llenar el formulario y abonar antes del próximo viernes. El costo del curso es bastante económico, 10 dólares. Desde otros países, los residentes en Argentina tienen que abonar 1.400 pesos para poder continuar el curso. Cada una de las clases tiene también materiales exclusivos, así que juntamente con las clases van a recibir vídeos y bases de datos. Hoy vamos a delinear las principales ideas del sistema Jobaba y vamos a mostrar cuál va a ser el plan del curso, el plan de estudio que vamos a tener en este curso para tener una apertura alternativa. Yo no creo que estas aperturas de peón damas pueden ser líneas principales, pero ante tanta información que hay, conviene tener una alternativa para jugar líneas menos teóricas, que se están desarrollando todavía, para tratar de sorprender al rival. Ahí está el formulario de inscripción. Tenemos en este mes tres cursos de aperturas. El sábado, mañana, en esta misma dirección, vamos a tener un curso con un repertorio completo con negras, basado en la defensa escandinava y en la defensa tarras. Va a ser también en tres, en cinco sábados. Mañana vamos a tener una clase sobre escandinava con dama de seis. Y también vamos a tener un curso los días lunes, horario de 21 horas, esto va a ser dentro de siete horas, que va a ser sobre defensa francesa completa con negras, basada en la variante Winaver. Dos clases sobre Winaver, son clases de dos horas en estos casos. Vamos a tener una clase sobre el variante tarras, una clase sobre variante del avance y algunas misceláneas, como cómo jugar contra el ataque indio de rey. Así completamos un repertorio completo contra peón rey jugando francesa. Y dentro de la francesa, la sumamente agresiva variante Winaver. Pero tenemos que ver ahora otra cuestión más. Los que se inscriben en los cursos, 10 dólares, cinco clases, en Argentina 1.400 pesos, hasta el día 7 de julio van a recibir una base de datos, megadata base actualizada hasta el día de hoy, con un millón cien mil partidas. Van a recibir un curso anterior en videos y van a recibir también una colección de libros digitales, seleccionados por la comisión de entrenadores de la FIDE. Vamos a empezar con el sistema HOA. Ustedes deben conocer el sistema Londres, un sistema a mi entender sobre exageradamente alabado. Un sistema que está sobrevalorado porque lo que sucede con el Londres es que se pretende, inclusive jugadores bastante fuertes que dan clases, bueno, enseñar que hay una serie de jugadas que no importa que juegue al rival, permitirían la victoria. Bueno, yo tengo un amigo mío que escribió un libro sobre Londres y bueno, lo que le digo, mirá, todas las partidas que pones, lo haces jugar al negro, enrocarse corto y jugar con el alfil dentro de la cadena de peones. Todos los sistemas de apertura de peón-dama tienen la característica de ser unilaterales, de ser aperturas que buscan atacar el enroque corto, el punto H7, utilizar casi siempre la casilla de cinco como un trampolín para lanzar el caballo al ataque y atacar fuertemente el punto H7. Pero, si queremos perder contra estos sistemas, bueno, enrojámonos largo rápidamente contra un Stonewall, contra un Cole, contra un sistema Rubinstein, contra un ataque Londres y además juguemos con el alfil dentro de la cadena de peones, con lo cual este alfil es fuertísimo y este alfil no tiene posibilidades de entrar en acción. Bueno, si no queremos perder, hagamos lo contrario, juguemos con el alfil fuera de la cadena de peones. Bueno, yo le comentaba a mi amigo, bueno, has comentado partidas en tu libro, pero todas las partidas que has comentado, el negro ha jugado justamente favoreciendo el plan del blanco, ¿no? No existe esa posibilidad de encontrar una secuencia de jugadas que ganaría siempre, sino el ajedrez no se estaría jugando todavía durante más de 500 años. Y también otro problema que tiene Londres es que solamente tiene un solo tipo de centro, conduce partidas bastante aburridas, donde el blanco se acostumbra a jugar en base a centro fijo, ¿no? Una posición poco dinámica, con poco iniciativa, que solamente es muy exitosa si el rival comete los errores que hemos dicho. Si juega con el alfil dama encerrado, por ejemplo, el mismo Magnus Carlsen, ¿qué ha jugado? Bueno, dicen, sí, Carlsen juega en Londres. No, Carlsen juega dos partidas de las 5.000 que juega cada año, incluyendo partidas online, juega Londres, pero es una partida importante jugando contra Nakamura, jugando contra Alexeyev, jugando contra Firoucha, no va a jugar en Londres, ¿no? Partida seria, jugará líneas principales, juega generalmente peón rey, pero va a jugar líneas principales basadas en C4. Ha jugado también dama H5 en la jugada 1 en un peón rey doble, pero bueno, muchas veces eso lo hace en partidas de poca importancia. En partidas serias podemos decir que hay 95% de posibilidades que no juegue Londres y si lo ha jugado, lo ha jugado lo mismo que ha jugado todos los sistemas, ¿no? Pero cuando le ha tocado jugar con negras, ha sacado el alfil a F5, E3, E6, caballo F3, alfil D6. Si aquí toma, consolida el centro, ya le quitó la casilla a E5. No se puede considerar que el peón doblado sea una debilidad, sino al contrario, una fortaleza. Controla el centro, es un peón llevado hacia el centro, es un peón que permite abrir la columna C. El negro no tiene ningún problema de ataque, el blanco no tiene ninguna iniciativa, por lo cual se juega esto. Y bueno, una apertura donde el blanco tenga que perder un tiempo, ya en plena apertura, no parece ser muy buena. Y acá el negro puede jugar simplemente con caballo F6, continuar el desarrollo, demorar el enroque justamente para no mostrar tan rápidamente las cartas. O incluso como jugó Carlsen, caballo E7 y contra alfil D3, caballo D7, las negras tienen un tiempo de más y nada que perder, ¿no? Nada que temer en la partida. Por lo tanto, el sistema Londres, con buena preparación, yo di una clase donde mostré tres sistemas para enfrentarse a Londres. Creo que puedo dar una clase con cinco sistemas buenos para enfrentarse a Londres, he mostrado alguno. En cambio, con el sistema Jobaba, que es la introducción de las jugadas caballo C3, esto puede ser caballo C3 en la jugada 2 o en la jugada 3. Entonces, bueno, tenemos nuevas ideas. En primer lugar, el blanco no está sometido solamente a la posibilidad de jugar un solo tipo de centro. En muchas variantes, el blanco va a poder jugar E4 con la jugada de F3. Entonces, podemos buscar el centro abierto. La otra idea fundamental es que tenemos también la jugada caballo B5, que es particularmente molesta, sobre todo cuando el negro juega la jugada C5. O sea que, caballo C3 es una jugada mucho mejor para el desarrollo que jugar C3. Nos brinda la posibilidad de un juego dinámico con opciones de enrocarse largo. Y las blancas, siguiendo un poco la idea del ajedrez moderno, de no mostrar tan rápidamente los planes, que sean jugadas útiles para muchos propósitos, está mostrando también la opción de atacar con la jugada C5. Vamos a mostrar un ejemplo. D4, D5, caballo C3, E6 y alfil F4. Parece más natural el orden con caballo C3 contra caballo F6. Alfil G5 es una antigua apertura llamada apertura Richter-Berezov. No es tan mala, es jugable. Lo ha jugado, por ejemplo, David Bronsten desde mucho tiempo. Apertura Richter-Berezov. Pero nosotros vamos a jugar alfil F4. ¿Qué se juega contra alfil F4? Bueno, hay seis variantes y vamos a dedicar las próximas dos clases a estudiar 3 y 3. Bueno, una jugada muy natural que tiene el negro es la jugada de 6, que es la jugada más jugada que vamos a ver en este caso, pero que vamos a profundizar en la teoría estudiando los análisis de Stockfish en la clase próxima. Otra jugada que también tiene el negro. Para que seamos ordenados vamos a ver las jugadas de peones primero. Es la jugada C5. Atacando el centro, que es un poco prematura. Acá el blanco puede jugar E3 o incluso E4, es posible. Puede jugar también a 6, que es una jugada preventiva de la jugada caballo B5. Se está jugando mucho, justamente es una de las líneas más sólidas del negro. La idea es jugar C5 sin tener los problemas de caballo B5 que ya vamos a ver. También existe la jugada C6. Buscando carocalizar la posición. Podemos jugar G6. Y la sexta variante que tenemos es alfil F5. Vamos a estudiar 3 variantes y vamos a dar análisis de las líneas en la clase 2 y en la clase 3. En la clase 4 vamos a buscar profundizar en la estrategia de las líneas principales. Y en la quinta clase, completar el curso, vamos a ver alternativas cuando queremos jugar el sistema Jobaba y no podemos llegar. Por ejemplo, que nos jueguen después de 5 caballos en 3 y F5 e intenten jugar un muro de piedra. Que jueguen con esa en holandesa. Con lo cual podemos elegir nosotros cuál es Jobaba. Vamos a ver ahora un ejemplo de los peligros que hay en la posición. Bueno, esto fue creada, esta apertura, por Badur Jobaba, un fuerte gran maestro de Georgia. Lo juega Rapport. Lo juega también Espisenko. Muchos jóvenes rusos, Alexedienko. Tiene buenos... Vamos a mostrar después los análisis y las estadísticas del chef base que se puede jugar y que he jugado bastante en la práctica magistral. Y acá, bueno, un grupo de jugadores juegan caballo B5. Ya en este momento para forzar que el negro juegue caballo A6 y que el caballo de A6 queda fuera de juego en mucho tiempo. Y lo que hace el blanco, el negro debe tratar de jugar con C6 y expulsarlo al caballo después. Sin embargo, tiene mejor resultado la jugada de 3. Y para mostrar los peligros que tiene en la posición, acá el negro debería jugar al fil B4 o al fil D6. Si el negro se apresura y juega C5, ya aquí vamos a ver los peligros que hay en la posición. El blanco tiene una jugada que le da gran ventaja. Ustedes se la deben imaginar, la pueden hacer en el quiz. La idea de jugar estas aperturas, pues todo se puede jugar, lo importante es saber cuándo. Es sacarlo el rival de su sola de confort, jugarle una apertura que nosotros vamos a conocer mejor que ellos. Tiene bastante táctica la apertura porque el blanco puede abrir el centro. Y los errores, bueno, son bastantes probables, ¿no? Caballo B5, ¿no? Y ahora la única forma de defenderse del doble es jugar caballo azaí. No hay otra jugada para evitar caballo C7. Y acá C3. Dijimos que no vamos a jugar Londres, pero estamos en una versión mucho mejor del Londres. Porque el caballo está en una casilla muy activa y no se lo puede expulsar. El caballo este no se lo puede expulsar. Y el caballo de azaí va a estar gran tiempo en la partida fuera de juego, ¿no? Alfil E7. Y A4. Y las blancas tienen gran ventaja de espacio en el flanco de dama. Las piezas negras tienen poco juego. Acá después de enroque, no entre con el micrófono abierto. Las blancas van a lanzar el ataque típico del Londres, pero mejorado. Vamos a jugar con alfil D3. Vamos a jugar con caballo F3. Vamos a jugar caballo 5. Bueno, y las negras han entrado en una situación desfavorable del Londres. Podemos considerar aquí que tiene mucha ventaja después de caballo F3, caballo 5. El ataque en el flanco de rey va a ser bastante fuerte. Y el blanco no está tan obligado a enrocarse porque centro cerrado, centro fijo. No es necesario enrocarse rápidamente. Vamos a buscar otras ideas que tiene el blanco. Otras ideas que tiene el blanco, una partida que ganó Williams. D4, D5, caballo C3, caballo F6, alfil F4, la posición normal. Y vamos a seguir viendo la jugada de Zay, que es muy jugada, ¿no? Y E3. Y acá las negras juegan alfil D6 buscando el cambio de los alfiles y vea que hemos visto en el Londres. Y acá el blanco puede jugar alfil D3. Bueno, va a sacrificar la estructura levemente. No es tan grave el peón doblado en F4 a cambio de conseguir el alfil bueno y la casa de Z5, ¿no? Bueno, hoy en día casi nada se ha inventado. Porque Alequín, Aleohin, jugaba esto contra la apertura del peón dama. Sacaba rápidamente el alfil. Cuando le jugaba el alfil de 3, jugaba E6. Invitándolo al rival a tomar. ¿Qué consigue el negro? Notable compensación por el peón doblado. En primer lugar, el peón doblado no es permanente. Se puede llegar a jugar F4. Tenemos la casilla de 4 para un caballo. Este caballo, si va E5, lo podemos echar con el F6. Tenemos un alfil muy activo que ataca en los dos flancos. Que realiza una B corta, como ven, es alfil. Una B corta. Y Por otro lado, este alfil es muy corto. Y no tiene perspectiva ni siquiera jugándolo por B3, ¿no? Por B2. Y también otra ventaja que va a tener el negro es que va a poder meter un caballo en E4. Primero vamos a desarrollar. Y también tiene una torre en una columna semiabierta. Con lo cual, y además en los finales, alfil bueno. Así que son muchas pequeñas ventajas que obtiene el negro que hace que esta posición sea favorable al negro. Mejores torres, torres por la tercera fila, al dominio de la casilla de 4, alfil bueno. Todo a cambio de un peón doblado. Entonces, bueno, el gran maestro inglés cumple con la idea de... Alejín. Y el negro juega C5. Esa es una jugada mala. Acá el negro debería jugar más sólido con el roque, pero las blancas van a desarrollar el plan de caballo F3. Puedo jugar Dama E2 y enroque largo. Siempre tengo bastante libertad de acción para poder enrocar corto o largo. Cosa que... Mientras que en el Londres casi siempre se enroca corta, en el Jobaba existen las dos opciones. Y acá jugo C5 y le tomo el peón. No pasa nada. Enroque. Y hay que desarrollar. Dama C7. Bueno, acá es fundamental el control de las casillas negras. Entonces el blanco juega D2. Dama C5. Y acá podríamos jugar enroque corto, pero el blanco decide conseguir una pequeña ventaja por el control de las casillas negras. Después del cambio de Dama, las blancas tienen una cómoda posición. Alfil bueno y tiene mayor control de las casillas negras. Dama B4. Enroque. La gran ventaja de desarrollo hace posible la entrega del peón porque en caso de Dama por... Torre A B1. Dama 3. Un pequeño golpe táctico aprovechando la dama que no está defendida. Pieza suelta, pieza sin que perdida. Le da al blanco igualdad de material, pero tres tiempos de ventaja y grandes perspectivas de ataque. Jugada muy sencilla que... Da ventaja en la posición. ya caballo por d5, y como estamos amenazando alfil por h7, ganando la dama, hemos recuperado el peón con clara ventaja, ¿no? Ya acá las negras no tienen buena defensa, ¿no? Porque además se amenaza caballo por f6, destruyendo totalmente la cobertura de peones que cubre el rey. Por eso jugó caballo c6. Sigue cumpliendo con la regla de capa blanca. Cuando tengamos un solo alfil, ponemos los peones en el color contrario del alfil. Alfil d6, caballo b5. Mantiene la iniciativa y continúa la estrategia sobre las casillas negras. Dame 7, como diría Fischer, todas las piezas en buenas casillas, la torre en la columna semiabierta. Y caballo e5 con una gran dominación de la posición, el control de las casillas negras. A6, caballo d4, caballo por d4 y dama d4. Las blancas tienen una gran ventaja, las negras tienen problemas para terminar su desarrollo. El alfil de c8 no ve la luz. Y las blancas tienen una excelente posición. Les quiero mostrar cómo va la estadística hoy de la línea, qué jugadores juegan el cobaba. Vamos a buscar acá, vamos a cerrar esta ventana, vamos a abrir otra ventana. Después de 4, de 5, caballo c3, caballo f6, alfil f4. Hasta el día de hoy, la posición con alfil f4 se jugó en 11.000 partidas. No se ha jugado mucho, es relativamente moderna la variante de cobaba. Se empezó a jugar en 2015 aproximadamente. Vamos a poner la jugada anterior, pero vamos a poner acá. Así. La jugada alfil f4 se jugó en 10.000 partidas. Tiene un 49% el blanco. Y alfil g5 de la Richter-Berezov se jugó en 24.000, es más antigua. Después de alfil f4, lo que ha jugado el negro es... Es ahí lo más jugado, lo que vamos a ver en la clase que viene. Donde el blanco tiene 50% de efectividad. Alfil f5, 2.700 partidas. Alfil f5 se ha jugado en 2.127. La tercera opción es C6 con 1982, 52%. A6, evitando todos los problemas. Esa sería mi recomendación con el negro, sería jugar A6. 47%. C5, 1.300 partidas. Y G6 que se jugó en 1.000 partidas. Ya la siguiente, caballo C6. Se jugó solamente 300 partidas y es una jugada antiposicional. ¿Qué jugadores han jugado esta opción o son los especialistas en la línea? Bueno, Carlsen lo jugó en 5 partidas, las ganó a todas. Vamos a ver después algunas de las partidas de Carlsen. Caruana lo ha jugado. Wes Leison, Akamura, Mamediaro, Firoucha. Rapport tiene muchas partidas, incluso en partidas estándar. Otro especialista es Artemir. Jobaba, que tiene un score realmente impresionante. Acá en la Argentina lo ha jugado muchas veces Leonardo Tristán. Esipenko, otro joven jugador ruso. Alex Sedienko, otro jugador ruso. Así que hay muchos jugadores de élite, sobre todo de estilo agresivo. Matiakov han jugado mucho. Eri Galci, que es de Turquía. Turquía, son muchos los jugadores que están jugando el sistema Jobaba. Todavía la teoría no ha dado un veredicto sobre cuál es la mejor variante. Acá yo les he hecho un estudio con partidas modelo. Partidas de grandes maestros. Vamos con el Jobaba y vamos a ver, luego la clase que viene vamos a entrar en teoría. Vamos a ver una partida. Este es material para que ustedes trabajen y miren las partidas. Yo siempre digo que se aprende mucho cuando uno analiza por segunda o tercera vez cada partida. Entonces, para aprender a jugar hay que ponerse con el tablero tridimensional, a pasar las jugadas, a entender cada una de las jugadas, desarrollar la teoría que vamos a jugar contra cada una de las seis variantes más importantes y después empezarlo a jugar en partidas sin mucho compromiso, partidas rápidas. 10 más 10, 10 más 5, 15 más 10 son buenos ritmos e ir corrigiendo los errores teóricos mejorando la línea. Es decir, cuando ustedes tienen 30 partidas jugadas rápidas y las han analizado pueden empezar a jugar en los torneos. Esta partida fue Jobaba con blancas contra el argentino gran maestro Leandro Crisa, gran maestro Leo Crisa. Evidentemente que Crisa se ha preparado porque está claro que Jobaba le iba a jugar el sistema. Esta es una partida rápida, una partida blitz. Y bueno, elige una de las mejores jugadas. A6 es una de las jugadas más sólidas, es una jugada que tiene buena score y es una jugada que está avalada por Stockfish, ¿no? Es una de las mejores y más fuertes jugadas del negro. Y bueno, pero evidentemente que Jobaba tiene mucha experiencia en la línea y que pese a la buena preparación que tuvo el jugador argentino, va a sacar ventaja. E3, E6 y acá se han jugado varias jugadas. Se ha jugado caballo F3, que es una jugada normal. Generalmente lo que hace el negro una vez jugado A6 juega C5 y nosotros podemos tomar y jugar al fil D3. Una posición que tiene cierta reminiscencia con la francesa, ¿no? Una francesa con colores cambiados, queremos jugar E4 en buenas condiciones. Algunos espíritus ofensivos, como Rapport, han jugado G4 aquí, expandiéndose en el flanco de rey. Hoy en día G4 se hace con mayor libertad que en épocas antiguas, pero acá el blanco juega a 3. Quiere evitar la jugada al fil B4, ¿no? O sea, al fil B4 es una jugada molesta porque va a obligar a desarrollar con caballo E2. Entonces juega a 3. El argentino juega la jugada más agresiva C5 y acá sorprende, seguramente tiene alguna experiencia y estudios propios porque acá lo que se juega normalmente es caballo F3 y lo cubo H3. Caballo C6, caballo F3, B5 y al fil D3. Bueno, una cuestión característica del sistema Joaba es que el blanco desarrolla fácilmente y rápidamente las cuatro piezas menores en buenas casillas. Aquí lo quiere tentar a la jugada C4. No, porque no tiene los planes no tiene los planes de jugar caballo B5 que hemos visto en otras variantes. Justamente, la molestia que tiene la jugada caballo B5 hace de que los jugadores fuertes están jugando C6 a 6. Entonces, justamente ganamos un tiempo en la apertura porque la jugada C6, el único propósito que tiene es evitar caballo B5. Entonces, podemos considerar que caballo C3 es más agresiva y además permite más fácilmente jugar E4 porque el peón de D4 está defendido. En esta partida Crisas juega con mucho cautela tratando de evitar los planes del rival y acá lo está invitando a que juegue C4 porque después de jugar C4 abandona la tensión central y el blanco va a preparar después ataques en el flanco de raíz o en el centro. Entonces, Crisas juega aquí al fil B7 mantiene la flexibilidad no se define tempranamente en Roque y acá debería haber jugado ya C4 C4, torre C8 son más precisas que la que hace Crisas porque ahora el blanco va a transponer a una posición al estilo Col una posición del sistema Col mejorado con un tiempo de más porque toma y juega E4 y logró ya un peón central ya la jugada E5 hace imposible el enroque ya el negro si juega E5 ya tiene que estar siempre considerando los ataques el blanco tiene dos buenas jugadas una sería aislar el peón jugar contra el peón aislado y la otra sería jugar E5 y atacar en el flanco de raíz y está todo bien preparado porque está el alfil presionando sobre H7 el peón de A3 evita caballo B4 entonces acá Crisas toma y acá el blanco gana un tiempo si simplifica queda el alfil blanco activo no logra la igualdad cambiando damas porque ahora el negro tiene problemas para premiar su desarrollo no puede arrocar porque se le va a meter la torre en séptima y las blancas mantienen una pequeña ventaja y con vistas al final hay que considerar los tres peones contra dos una ventaja en el flanco de damas por eso acá juega alfil de 7 bueno ajedrez sencillo completo el desarrollo pongo todas las piezas en buenas casillas las blancas están un poco mejor sobre todo que la posición blanca es más fácil de jugar eso también es importante 其ina no no dame 2 conecto las torres pongo la dama en una buena casilla estoy teniendo la opción de meterle la dama en e4 en cualquier momento la apertura finaliza cuando conecto las torres y esa es una jugada sanísima y una jugada muy lógica en roque otra jugada lógica ya las blancas están un poco mejor y van mejorando la posición una vez que hemos conseguido la conexión de torres que podemos hacer que piezas pueden mejorar no hay muchas posibilidades de ataque contra el rey ahora porque está el roque bien defendido por el caballo de F6 así que bueno hay que jugar por el centro y y y y y y y y corresponde que las torres muevan después una vez que hemos conectado las torres, disputar las columnas abiertas y semiabiertas torre F de 1, ¿por qué torre F y no torre A? porque él quiere jugar C4, quiere jugar en el flanco de dama con su mayoría de peones no sería mala torre A de 1 tampoco, pero él quiere jugar en el flanco de dama uno de los secretos que me enseñó Osvaldo Bassan, mi maestro, fue que cuando yo tengo dudas entre desarrollar una torre o la otra desarrollo siempre primero la del rey, ¿por qué? porque de esa manera la casilla F1 me sirve para escape del rey me sirve para colocar un caballo, o sea que ustedes fíjense muchas veces, y yo la mayoría de las veces compruebo que cuando hay que elegir entre una torre y la otra es mejor mover primero la del rey para liberar la casilla F1 bueno, Crisa juega caballo D5 alfil G3 controla la importante casilla D5, dama B6 y acá el blanco busca ya algo concreto, juega caballo D6 ganando la pareja de alfiles alfil por D6 y alfil por D6 bueno, y acá el negro debería jugar torre F de 8 y acá entra en una operación táctica que no la tiene muy calculada y que va a terminar ganando el blanco, sacando ventaja con el blanco con caballo D4 cree que con eso se va a quitar la pareja de alfiles pero aparece el sacrificio clásico del alfil que en este caso no va a dar mate pero le va a dar al blanco un ataque muy fuerte rey por jaque rey G8 y dama D3 bueno, se ponía en duda la línea con la jugada caballo F5 caballo F5 hay que tomar que da caballo y alfil por torre y peón pero las piezas negras están bien ubicadas es muy difícil defenderse, sobre todo defenderse en partidas rápidas por eso el ataque contra el rey en partidas rápidas tiene un gran efecto y acá juega esta que pierde porque viene alfil por y luego va a comer dama por caballo quedando con calidad de más y además peón de más caballo F4 dama E3 no se podía tomar por el jaque N2 el doble N2 torre por F8 rey H2 para salir de los jaques y acá juega dama C6 continúa el ataque F3 caballo por C2 y dama por F4 caballo por A1 y las blancas continúan su ataque y ahí bueno, ya se ha conformado un esquema de mate jaque rey G1 rey H1 G6 vuelve a ganar material dama C2 suma más piezas al ataque ya está ganado jaque rey H2 torre F7 jaque y gana mate la próxima torre F8 mate vamos a ver ahora una partida de Jovaba una de las primeras partidas de la línea del 2014 donde le ganó a Mamediarov blancas Jovaba que tiene un score realmente impresionante jugando contra Mamediarov y vamos a ver la variante alfil F5 que es muy interesante para el negro y el tratamiento agresivo que Jovaba tiene con la línea esto fue en el año 2014 blancas maduro Jovaba negras Mamediarov F3 bueno esto hay una similitud de esta variante con la italiana imaginemos que lo del flanco de dama sea flanco de rey sería E4 E5 caballo F3 caballo C6 alfil C4 alfil C5 C3 bueno la idea de F3 está orientado contra el alfil y está buscando expandirse en el flanco de dama no con E4 sino con C4 no entren con los micrófonos abertos E6 G4 alfil G6 H4 o sea las blancas tienen una importante expansión en el flanco de rey y eso se va a transformar en ataque H6 E3 bueno Mamediarov es un jugador naturalmente agresivo pero además él sabe que si no juega agresivo el blanco va a terminar su desarrollo con el roque largo y va a lanzar un ataque en el flanco de rey aprovechando el espacio que ha ganado Merced al alfil de F5 entonces juega C5 que es una jugada natural pero no es una jugada buena porque el blanco ahora va a tener ataques en todos los sectores del tablero jugó H5 se había jugado antes alfil de 3 esto es mejor y acá una jugada que al blanco ya le da ventaja porque va a dificultar porque va a dificultar notablemente el desarrollo del negro le van a quedar dos piezas menores ya está el alfil en H7 un poco extraño y ahora van a quedar otras dos piezas del negro que van a tener grandes problemas para desarrollarse buena jugada de iniciativa del blanco y ya acá el blanco está mucho mejor C5 luego se demostró que era prematura es un error muy común en el jobaba jugar un C5 rápido y es una jugada natural porque las aperturas de peón dama las negras casi siempre buscan con C5 tomar la iniciativa buena jugada de jobaba que le va a dar ventaja porque le va a quedar mal el alfil y el caballo tras caballo B5 se va a obligar a que el caballo quede pasivo durante gran parte de la partida con en A6 y no se va a poder cambiar los alfiles con lo cual también el alfil D7 va a sufrir y ahora el blanco se adelanta a los jaques jugando C3 posición muy restringida para el negro alfil D7 le cambia el alfil alfil D3 alfil por D3 y dama D3 bueno el blanco puede evolucionar fácilmente las piezas puede jugar caballo E2 o caballo H3 puede enrocarse largo ya sin el alfil de casillas blancas el enroque largo no tiene peligro después llevará el Rai a B1 puede atacar en el centro con E4 puede expandirse en el flanco de Rai con G5 y las negras tienen faltas de planes en la posición Mamedianov juega caballo D7 quiere tener la opción de cambiarle el alfil caballo D2 y un enroque bastante peligroso se sugería acá jugar Dama B6 y no enrocar o caballo B6 se enroca y el blanco decide que la mejor postura es dejar el Rai en el centro teniendo en cuenta que el negro no puede abrir juega A4 gana espacio en el flanco de Dama consolida el caballo para que la Dama no quede problemática alfil F6 alfil D6 torre 8 F4 acá se cumple lo siguiente la ventaja de espacio se aprovecha ganando más espacio y la ventaja de espacio se discute con rupturas entonces acá cuando el negro está buscando jugar E5 igualando el espacio el blanco le juega F4 ganando más espacio y dificultando las rupturas del negro este jaque no es productivo el Rai está seguro en F1 débil el ajedero que se puede atacar no se puede atacar ya se va a tener que volver rápido el alfil porque va a haber temas del cierre del alfil además le está sobrecargando la Dama y las blancas van a poder continuar su ataque jugando G5 o mejorando un poco más la posición del rey y la torre en G1 lanzando un ataque con todas sus fuerzas en el flanco de rey jugó caballo B6 Mamedialov y acá el blanco ya llegó con G5 con el control del centro que tiene el blanco las negras no tienen contrajuego para encarar la defensa de su rey H por G5 H6 G6 quiere mantener la posición cerrada y ahora cálculo peón por alfil por jaque tiene que jugar Rey G7 ¿no? Rey H8 es muy malo porque le dan este jaque si tapa de peón otra amenaza más ahora amenaza con caballo por E8 o caballo F7 y después de torre 8 dama G6 la amenaza de caballo F7 gana y por más que acá diga son dos piezas por la torre bueno peón en séptima va a ganar jaque torre por dama por el ataque blanco es ganador plan del blanco que va a raíz de 2 torre G1 y sumar más piezas al ataque del flanco de raíz los caballos están totalmente fuera de juego podría buscar el cambio de damas podríamos buscar el cambio de damas pero ahí dama por B7 al fil A3 es un poco complicado creo que acá se puede jugar mejor con blancas no dar jaque todavía sino comer el peón y mantener todas las ventajas sin entrecargar la calidad tan rápidamente bueno acá a H7 jugó rey G7 que es más natural controlando H8 jaque F6 y caballo de 6 bueno posición difícil para el negro y que Mamediarov se defiende mal juega torre H8 y va a perder la mejor opción es cambiar dos piezas por la torre F por E5 jaque dama por dama dama por H8 torre por H8 torre por H8 y el roque largo bueno tiene caballo al fil por la dama poca con dos peones ¿no? pero lo más importante es la situación del rey del negro que está muy expuesto ¿no? con el rey seguro podríamos luchar con éxito con el material contra la dama pero en este caso no podría seguir C por D C por D caballo C4 rey B1 las blancas tienen claramente ventaja pero todavía puede más resistir un poco más se defendió después de caballo D6 con torre H8 y el blanco está sumando más jugadores al ataque caballo F4 al fil por F4 al fil por F4 G5 en roque largo bueno son tantas piezas incidiendo en el ataque contra el rey que el ataque del blanco es ganador casi por por lógica ¿no? si toma el al fil ya hay una redemate con Dama G6 y jaque y mata al siguiente ¿no? lindo el rey mate entonces acá torre D G1 mate ¿no? entonces caballo C4 jugo el rey buscando simplificar bueno acá hay sacrificios hay jugadas ganadoras hace un sacrificio que no se puede tomar y que amenaza mate en el sector crítico de la lucha las blancas están atacando con Dama torre al fil caballo y el negro defiende con el rey solo porque la dama la torre de H8 está defendiendo la coronación así que ya aquí hay una jugada decisiva ¿no? hay que llegar a una casilla clave o «alto» y «alto» «alto» y «alto» «alto» Gracias. Hay que controlar las casillas que nos da el rey, sobre todo la casilla G6, que es la casilla que todavía falta controlar adecuadamente. G7, jugó torre G6, amenazando dama G6, seguido dama F7 y si toma gana la dama. No hay defensa aquí, si caballo por, y el ataque de 4 piezas casi siempre es exitoso, 4 piezas atacando el rey ya demasiado. Rey F8, alfil por, elimina el caballo defensor, jaque, luego come la torre y rápidamente corona. Si dama F8, cambia dama y también corona, ¿no? Así que, después de torre A6, Mamedialov tomó, jaque, toma la dama, torre A8. Bueno, el balance de material, tiene por la dama, caballo, torre y tiene dos peones, pareciera ser suficiente, caballo, torre y un peón. Torre, caballo y peón por la dama, pero está totalmente descoordinado el blanco y sobre todo el rey debilitado, facilita los ataques y facilita el poder de la dama. En este tipo de posiciones con material diferente, la iniciativa es el nombre del juego, ¿no? Hace todas jugadas de iniciativa, sigue con la iniciativa, rey por H7, no, torre por H7 y E4. Rey H8, sigue con la iniciativa, tratando de destruir la cobertura de peones que protege el rey. Los caballos negros han quedado fuera de juego, sobre todo el de A6, que fue el culpable de la derrota. Amenaza dada por F6, seguido de Mate, y después de torre F8, peón por, abandona Mamedialov. La amenaza de F7, seguido de la coronación, es imparable, ¿no? El negro tiene material suficiente, pero tiene los caballos que no están cumpliendo ninguna función, ni de ataque, ni de defensa en la partida. Otra partida, también modelo, importante para la línea, fue la victoria que Jovava le hizo en la Olimpiada de Bakú a Ponomaryov, el campeón mundial. Eso fue el primer tablero de la Olimpiada, match, entre Georgia y Ucrania. Bueno, no hay ninguna sorpresa que Jovava iba a jugar su sistema, ¿no? D4, caballo F6, caballo C3, D5 y alfil F4. Y el negro jugó C5, ¿no? Una jugada agresiva, pero no tiene buenos resultados en la práctica. Y acá el blanco juega E3. Bueno, podemos perder ya la partida, ¿no? Si jugamos caballo C6, perdemos la partida después de caballo B5. Solamente tiene jaque. C3. Y ya no hay defensa, ¿no? Juega C por D. E por D. Y como siempre está la espada de Damocles con la jugada caballo B5, juega A6. Pero las blancas van a llegar a un sistema de apertura de peón-dama mejorado con un tiempo de más. Alfil D3 evita el desarrollo del alfil F5, que sería el próximo desarrollo del negro. Caballo C6, caballo E2. Caballo G2. Existe caballo B4, pero cuesta tiempo. Y acá una de las ideas que tiene el blanco es jugar caballo C1, dejarse tomar. Y luego instalar un caballo N5, un caballo en el centro indesalojable, compensa a la pareja Álfiles, ¿no? Acá el negro juega E6. Continúa el desarrollo. Se había jugado acá alfil D6. El blanco puede cambiar su alfil malo. Y acá podemos jugar con caballo A4, ya penetrando sobre las casillas negras. Para meterse aquí o en B6, ¿no? Bueno, Mario, sabiendo que Jobaba se va en roca largo, ya inicia el ataque en el flanco de dama con B5, ¿no? Y también la flexibilidad que hay que tener cuando uno juega a esquemas, hay que jugar en base a cada posición en particular, ¿no? Ya en roca largo sucede que el negro con dama es A5, está amenazando B4. Y el blanco no sabe dónde atacar, porque el rey negro tiene los tres destinos. Dejarlo en E8, enrocarse corto y enrocarse largo. Ya es una posición inferior. Por eso, cuando le jugó B5, cambió de plan y se enrocaró corto. Acá se recomendaba jugar caballo B4 para cambiar el mejor alfil. El blanco jugaría caballo C1 para llevar el caballo E5. Jugó alfil E7 y ahora que ya terminó el desarrollo, tiene tiempo de jugar A3. Alfil D7. Las blancas han salido un poco mejor, ¿no? Porque tienen ventaja de actividad y las negras no están atacando el centro de las blancas. No tienen ruptura, o sea que la ventaja del blanco de espacio, que se va a transformar en ataque en el flanco de rey una vez que pasemos las torres al ataque, no tiene contrajuego el negro en la posición. Juega H3. Bueno, es una jugada de espera, es una jugada para que el negro defina donde se va a enrocar y también conserva la pareja de alfiles en caso de K2-H5. Enroque, torre F1, caballo E5. Acá era más agresivo y era más lógico jugar caballo H5. Podría hacerla acá. Y contra alfil H2, disponer de esta postura del alfil y empezar a atacar. Dama D1 y las negras están bien. Acá jugó caballo H5. Torre AD1. Y de vuelta había que jugar caballo H5 para activar los alfiles. Caballo C4 aquí no te causa demasiados problemas porque puede tomar y mantiene perspectivas de ataque en el flanco de rey. Lo ideal sería meter un caballo en E5. Tiene que dar bastantes vueltas el caballo para el negra G5, ¿no? Pero en E5, mejor dicho. Jugó acá... Dama B6. Que es una jugada floja, ¿no? Caballo C5 es más fuerte. Caballo C4. Se va la dama del flanco donde tiene que estar. Caballo G3. Y otro abandono del flanco de rey, ¿no? Torre FC8. Y Jovaba, que es un jugador táctico, encuentra la posibilidad de... Realizar una jugada de ataque con un sacrificio que es temporario. En realidad no es un sacrificio. Y esa jugada... Por eso había que jugar Torre 8. Esa jugada ya le da ventaja al blanco. La idea de rotura no la día es un y laiki de los del flanco. Y esa jugada, ¿no? EL Legal. Ir a los híbranos. Herlar la zu ejeostana es un salto. Y la comida, será que se va por dentro de la parte. Esa jugada la Execución y va sukle la clara. Y laforming nos hace, si la conseja en la pat 누구ía es un piso. La mejor postura es un caballo para atacar un enroque. Una postura donde tiene dos jaques disponibles, ese concepto le permite al blanco encontrar la jugada. Y además está el alfil suelto, el alfil de 7 no está defendido. El caballo F5, mucho más fuerte. Bueno, Polomarev toma. Tiene alfil F8, mucho más sólido. Si el blanco juega caballo H6, G por H6, alfil por H6 con ataque decisivo para el blanco. Por eso, bueno, descarta esa variante ya que pierde el peón, lo puede tomar entonces. Ya rápidamente torre 3, torre G3 y hay mate ahí. Simplemente contar, ¿no? Va a estar atacando con dama, alfil, torre y está defendiendo con solamente el alfil de caballo. Alfil H8, el ataque continúa con dama F4. Alfil por, dama por. Tiene que defender el caballo con dama D8. Torre 3 y se viene torre G3 con ataque decisivo, torre F3. Y no hay defensa y no hay contrajuego, está perdido ahí. La superioridad de cantidad de piezas atacantes frente a defensoras determina el resultado, ¿no? Por eso, torre E8, Fc8, dama B6, también dudosa. Y ahora, séptima. Y acá jugó alfil E6. Contra dama D8, torre E5. Y el blanco queda con mejor estructura y queda con ataque y pareja de alfines. Contra caballo E4, para tener alguna cosa activa en la posición, simplemente dama E3 o alfil por E4 y las blancas están mejor. El tema es que va a caer el peón D, salvo que tome de D. Y ahí las blancas tienen ventaja, ¿no? Tiene un peón pasado, caballo fuera de juego. El alfil del negro es malo y el blanco sigue teniendo algunas posibilidades de ataque en el flanco de Rai. Torre 7, jugó alfil E6. Y ahora una gran jugada de ataque, ¿no? Sobre casillas reales. Sacrificio ganador Está atacando prácticamente con dama de ventaja Tiene que encontrar cuál es el punto más débil de ese enroque Y cómo podemos atacar Y cómo podemos atacar Y cómo podemos atacar Hoy tenemos a las 21 horas, dentro de 6, la primera clase de un curso para instructores, un curso de formación para instructores y para entrenadores de ajedrez. Hoy vamos a hablar sobre todo sobre nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de ajedrez y también cómo planificar cursos, cómo organizarnos en enseñanza para planificar cursos, tanto cursos de aprendizaje de ajedrez como cursos de entrenamiento. Va a ser hoy a las 21 horas y las clases también van a quedar grabadas, así que quienes no puedan por razones de horario pueden hacerlo offline al curso. Bueno, la jugada brillante es alfil por h6, es alfil h6, tocando las cánceres reales, vamos a ver las diferentes opciones. Si acude la dama en la defensa, dama g5 no porque tiene dama f8, sino destrucción de la defensa, y si toma, tenemos dama g5 jaque, recuperando el material con ataque decisivo. Ray f8, dama f6, con ataque decisivo. Estamos amenazando torre por h6 y ya hemos recuperado el material. Por eso, después de alfil g7, dama por e7, pero el blanco gana por ataque con la jugada dama g5. Está amenazando mate empezando con la jugada alfil h6, con lo cual lo único que queda acá es cambiar damas, pero tras c4 van a entregar la dama, y dama por dama tiene mucha ventaja material. Caballo c6 también pierde, mate el 2. Por eso no puede acudir con la dama en la defensa. Si toma el alfil, también pierde rápidamente, después dama por h6, atacando el caballo. El caballo se va a tener que ir a e4. Y acá tenemos alfil por e4, f por e4, y caballo d5. Aprovechando este tema, la clavada del alfil, esa jugada es difícil de ver, seguramente por Mario no vio todo esto y por eso ahí entró en la posición perdida, ¿no? Y ahora, bueno, amenaza caballo f6 y está abandono. Tiene que entregar la dama si no recibe mate, ¿no? Esa es la jugada invisible que... Si el caballo se va a d8, también viene la misma idea, ¿no? Por eso, después alfil h6 no puede tomar ni acudir con la dama. Bueno, en la partida tomó. Y después de dama por, jugó torre por c3, para evitar, no cierto, la maniobra del caballo, ¿no? Entrega calidad para evitar la maniobra del caballo. Pero acá hay una victoria esforzada. Jaque, única, dama por f6. Contra torre c6, tiene alfil f5, amenazando alfil por f7, nos puede tomar, porque es mate en uno, y no tiene forma de evitar la amenaza de alfil por e6, dama f7. No tiene forma de defender f7 de vuelta. Tiene torre c7, torre por e6, ya tiene ventaja de material, tiene dos peones más y tiene posición de ataque terrible, la amenaza dama h8 continua, ¿no? Entonces después dama f6, pino torre por d3, y c por d3 y abandono. Tiene un montón de amenazas planteadas. Torre por f7, jaque, y toma la torre de a8. Tiene también torre por e6, tiene torre 1. Y una vez más, el caballo en la columna A, fuera de juego, determina el resultado de la partida. Vamos a ver dos partidas más. Una partida de la ex campeona mundial, Antonieta Stefanova, búlgara. jugando contra la jugadora china, Zhao Shui. En partidas rápidas y glitz, el sistema es muy jugado porque es muy agresivo y todavía hoy no se conoce un esquema para quedar bien con negras. Está siempre en fase de experimentación. Stefanova juega el sistema de alfil f4, e6, e3, alfil d6, y nos dejamos tomar. caballo f3, alfil por alfil, peón por alfil, b6. Y el blanco ya hace uso de la casi d5, que es una de las tantas compensaciones que tiene el blanco. la columna E abierta, alfil bueno, pasaje de torre por la tercera fila, jugada dudosa del negro, y dama f3. Está buscando ataques directos contra el rey, ¿no? Zhao Shui juega alfil a 6 para cambiar el alfil malo, pero le va a costar tiempo. El blanco sigue desarrollando enroque largo, dama c8 y ya la señal del ataque. Lo malo del negro es que no tiene contrajuego. El blanco va a continuar su ataque en el flanco de rey. Acá lo mejor sería tomar y jugar c5, y el blanco va a continuar su ataque con g5, caballo f7 y continúa su ataque buscando llegar con g6 o f6 a tocarle las puertas al rey. ¿No? ¿No? Bueno, acá una jugada inentendible de la jugada china, alfil b7. No se entiende para qué puso el alfil y después perdió tiempos. alfil d3, c5 y g5, caballo f7. Y acá ganaba fácil la ex campeona mundial con jaque, el presente griego le llaman a esto, y torre d3. Y después de caballo por e5, torre h3, y tenemos una red de mate porque siempre vamos a controlar la cantidad de escape. Ataque decisivo. Pero la jugada que hace también gana. Juega dama h3. Bueno, g6 era la más resistente. De todas maneras el ataque blanco se juega solo. Buscando penetrar con dama y caballo sobre casillas negras. Hay que cuidarse de dama h6 y caballo f6. Y jugó f5, ¿no? A ver cómo atacan acá. Quiere mantener la posición cerrada. La jugada que tienen que hacer con blancas es por concepto. F1,1,2,1,2,1. Y juguete delreción. Y juguete delreción y juguete delreción. Y juguete delreción. Bueno, hay que tomar el paso para abrir columnas, columnas y diagonales, el que ataca tiene que abrir, al que se defiende le conviene cerrar, caballo por f6, aprovecha la columna abierta, c4 y ahora ya el sacrificio demoledor, jaque, rey por, jaque, rey h8, mate en 3. Dama h6, mate en 3, o caballo g6, rey g7, jaque, rey h8, dama h6, única torre f7, el abre cierra, jaque, jaque y ahora mate la próxima, puede jugar caballo g4 o demora una jugada más, ¿no? Con mucha facilidad ganó Estefanova esta partida, ¿no? Si les interesa el curso, tienen que, son cinco clases, en este mismo horario, también quedan las clases grabadas, lo mismo que los materiales, acá están las partidas que hemos visto hoy, algunas más, como partidas complementarias, y bueno, si quieren inscribirse, cuesta 10 dólares desde otros países, se abona por Paypal, por Arjen Pearl, que es una empresa que está en Perú, fíjense, Arjen Pearl, ya lo muestro. Hace unos días se definió el Campeonato Argentino Superior, empataron el primer puesto los grandes maestros Pérez Ponsa, Tristán, Leonardo Tristán y Sorín, y justamente se definió la última partida, el primer puesto del torneo, entre Sorín y, o sea, Sorín ya no tenía chance, en la última ronda entraron con medio punto, Tristán, medio punto tenía Sorín, no, medio punto tenía Tristán, un punto y medio, tenía Pérez Ponsa, que salió campeón argentino, y Sorín tenía entonces cero, y en la última ronda, Tristán jugó, el sistema jugaba, que jugó tantas veces, y si ganaba la partida, salía campeón argentino, ya que tenía mejor sistema de ese empate. Mientras que, bueno, el resultado de la partida le fue desfavorable, salió campeón Pérez Ponsa, Sorín le ganó, pero la partida es muy interesante, y pese a perder, está claro que el sacrificio de peón que realizó en la partida estaba totalmente justificado, y que bueno, si no pudo ganar fue por el apuro de tiempo y por la complejidad de la posición. Así que una partida reciente, que se jugó hace 15 días, que definió el Campeonato Argentino, que lo consagró campeón argentino finalmente a Federico Pérez Ponsa. Blanca es Leonardo Tristán, gran maestro que ya está en 2600. Con negra jugó Ariel Sorín, un gran maestro que tiene mi edad, o sea, que un joven gran maestro, promisorio, no, tiene 50 y... clase 67, 55 años. Y en la partida decisiva, bueno, Tristán juega el sistema jugador. Caballo C3 de 5. Bueno, esto es como si el negro hubiera jugado G6 en la jugada 3. Es una de las jugadas posibles. En la clase que viene vamos a ver E6, C6 y A6. Y en la clase 3 vamos a ver alfil F5, G6 y C5. Caballo B5. Juega lógica también, se puede jugar E3 primero, pero siempre suele ser la transposición. Caballo C6 y E3. Y, bueno, una partida rápida que se juega 15 más 10, definiendo el primer lugar de campeón argentino. Juega C6. Juega posicional, lógica, quiere expulsar al caballo para poder mejorar su peor pieza. Y caballo C7. Bueno, acá jugó H3, ¿no? También es una jugada preventiva ante caballo C5. Se había jugado ya en esta posición, también se puede jugar caballo F3, H3, alfil G7, alfil D3. Enroque y caballo F3. Como base para cualquier ataque en ajedrez, ventaja de desarrollo, lo que está haciendo el blanco está bien, está un poco mejor. Las negras no tienen fácilmente una ruptura, no están preparando el IC5 ni el E5. Por lo tanto, Sorin juega caballo D7 para disponer de alguna ruptura, ¿no? Enroque, torre 8. Y acá las blancas tienen ventaja de actividad, entonces tienen que empezar a agitar la partida y juegan E4. D por E4. Caballo por E4. Bueno, acá el negro tenía una mejor opción. Una opción sería caballo F6 para cambiar de caballo en centro, y la otra sería caballo E6. Juega caballo D5, donde el caballo no va a estar muy estable. Alfil G3 y gama B6. Y acá, por concepto, por intuición, por experiencia, por haber conocido muchos ejemplos similares, el cristal entrega el peón, que está bien. Y Sorin se mete con dama por B2. No tiene nada que perder, porque él está último en el torneo, no tiene posibilidad de salir campeón argentino. Y ahora empieza Tristán a buscar jugadas tácticas con dominio de casillas reales. Torre F8. La única cuestión es que, encontrando las mejores jugadas, le va a llevar tiempo. Y en una partida de 15 más 10 va a ser muy importante, y bueno, va a ser el factor que le va a permitir después asolinar a la partida. Acá, en una partida estándar, hubiese jugado quizás Torre B1. Una jugada intermedia, acá. Si dama por A2, sigue el ataque de la dama, o sea que tablas tiene, pero no le va a servir en este torneo. En esta situación del torneo no le va a servir. ¿No? O sea que ahí solamente tendríamos tablas. O bien C4, que es más agresiva, ¿no? Jugó caballos por C8. Torre F por C8. Torre B1. Daba por A2 y torre por B7. Esto lo había visto Zorin, por eso le quiere dejar el peón A defendido. Y evidentemente que las blancas tienen compensación. Pareja alfiles, lo cual sería medio peón. Medio peón, cuando un call tiene pareja alfiles y el otro no, explica el gran maestro Larry Kaufman. Esa ventaja vale como si fuera medio peón. La torre en séptima y las piezas blancas, salvo la dama, bastante lógica. Caballo 7, B6. Caballo 5, C4. Alfil F6, C4. Caballo B4. Y acá el momento donde el blanco falla. Juega C5. Que va a permitir al negro afirmarse en el centro y mejorar la peor pieza que tiene, que es este caballo que está bastante pasivo, ¿no? Parecía mejor jugar dama F3 para buscarte más ataques en el flanco de rey. Después de caballo por D3, dama por D3. Las blancas continúan su ataque. Hay un dama, o sea, hay molesto, ¿no? Por eso, acá creo que no tiene que jugar todavía. Dama F3. ¿Puede ser también alfil B1 o no? Sí, puede ser alfil B1. Este es el momento crítico de la partida donde... Bueno, acá hay un ataque de mate. Acá hay un ataque de mate sacrificando a C. Busca el dama H5. Y dama G4 con un ataque fortísimo en el flanco de rey. Seguido de dama G6. Bueno, esto realmente es módulo, ¿no? Juego C5. Y acá... Empieza a consolidar el negro con el peón de más. Caballo por D3. Dama por D3. Y caballo D5. Tiene que seguir buscando jugadas de ataque. Esto lo lleva a... Gastar tiempo en el reloj. Caballo G4. Y ahí había que jugar alfil G7. Juega Dama 4. Y ahora el blanco de vuelta está en juego. Caballo por F6. E por F6. Y centralización. Dama E4. Torre 4. Juega H4. H5. Pero este caballo indesalojable defiende todo. Y ya empieza a apurarse por tiempo porque no encuentra forma de justificar el peón de menos. Torre 8. Alfil de 6. Dama 5. Y este sacrificio desesperado. Jaque. Rai por. Jaque. Torre 7. Alfil por E7. Caballo por E7. Jaque. Rai por E7. Ese fue el detalle que no vio Tristán. Dama 6. Dama D8. Torre por E7. Dama por E7. Jaque. Acá esto se hacía con muy poco tiempo. Le quedaban segundos. Gastó todo el tiempo en el sacrificio. Le quedaban segundos. Rai por E7. Y Dama por E8. Y Dama de 7. Todavía el blanco tiene posibilidades. Con el peón de más y con. Los peones avanzados. Ahí la técnica hubiera sido llevar la dama al centro primero. Evita los perpetuos. Jugó D5. Jaque. También un peón clave. Ya no tiene más los dos peones unidos. Y ahí recién el negro tiene ventaja. El blanco tiene que jugar a ganar sí o sí. Y va a terminar perdiendo. Y va a terminar perdiendo. Y ahí perdiendo. De todas maneras. El blanco había obtenido una buena posición. Ciertas circunstancias en la partida. Como que el blanco tenía que jugar a ganar sí o sí. Y que el negro estaba jugando sin ningún sentido. Porque en realidad no perdía nunca. Ahí habría que mejorar la variante y no tomar tan rápido el C8. Vamos a jugar. Sí. Torre B1. Pero simplemente igual. C5 es una jugada que le da al negro buenas defensas. Ahí vimos que el módulo analizaba esta. Con ataque fortísimo. Después de la magia 4. No corre muchos riesgos porque el tabla tiene siempre. Bueno. Interesados en hacer el curso. Llenen el formulario. Acá está el formulario. Si se inscriben antes del 7. La próxima clase va a ser el 8. Si se inscriben antes del 7. Les voy a compartir en el grupo. Una base de datos actualizada. Un curso anterior completo. Son 4 videos. Y una colección de libros seleccionados. Hoy a las 21. Una nueva clase. Mañana tenemos 3 clases. Mañana tenemos a las 11 de la mañana. Grupo de entrenamiento. Análisis práctica. Es una clase práctica. O sea que en vez de pura ejercitación. Mañana vamos a hacer un test de finales. De conocimiento de finales. Vamos a ver 20 posiciones. Y ustedes tienen que encontrar. Es un test de diagnóstico. Es un test ruso de diagnóstico. Sobre conocimiento de finales. Sobre temas finales conocidos. Finales de peones. Finales de torres. Finales de alfiles. Si no lo saben. Bueno. Aprenden. Después a las 14. Tenemos el curso de repertorio completo con negras. En ese curso vamos a ver. Escandinava. Con dama de 6. Y tarras. Y bueno. En la primera clase vamos a introducir. La variante con dama de 6. En la escandinava. Que se juega muchísimo en la práctica magistral. O juega cárcel. Caruana. En partidas serias también. En partidas estándar. Y a las 17.30. Tenemos un curso. Para aficionados. Un curso intermedio. Sub 1800 de elo. Que se llama el método 64. Que es un método ruso. de formación ajedracística y entrenamiento. Así que. Esas son las tres clases que hay el día sábado. Así que están invitados a participar. En esta misma dirección. La primera clase de todos los cursos. Son 13 cursos en total. Es gratuita. Y bueno. En el formulario de inscripción. Están los precios. Que como siempre digo. Son los de mejor relación. Calidad. Precio. Beneficio. En el mercado. Hasta pronto. Y estudien las partidas. Que les he compartido en Diches. Saludos.